Radio Universidad y la Escuela de Educación Física presentan En Movimiento Recreación y Salud Irving F.I. Johnson Jr., mejor conocido como Magic Johnson, jugador profesional de baloncesto, nacido en Estados Unidos de América en 1959, considerado uno de los mejores basquetbolistas de la historia, dijo una vez No preguntes qué pueden hacer tus compañeros por ti, pregunta qué puedes hacer tú por tus compañeros. Sigamos en Movimiento. Actualidad Científica Beneficios de la actividad física y el ejercicio físico en la salud cardiovascular de personas adultas que viven con el virus de inmunodeficiencia humana. Investigadores de la Universidad de Illinois y de la Universidad de Colorado publicaron a inicios del año 2020 una revisión de literatura científica realizada con personas que viven con el virus de inmunodeficiencia humana. En los estudios se aplicaba a las personas programas de actividad física o ejercicio físico y se observaba los efectos de esas actividades sobre distintas variables relacionadas con la salud cardiovascular y el funcionamiento del sistema inmunológico de esas personas. Entre las evidencias que se examinó se encontró dos metanálisis previos. Al finalizar la revisión de los estudios se encontró que hay diversas intervenciones de actividad física y ejercicio que generaron resultados importantes. En especial, se encontró evidencias de los beneficios de intervenciones basadas en ejercicio aeróbico, ejercicio de resistencia muscular y la combinación de ambas formas de ejercicio. Estos resultados se oponen a la preocupación de algunas personas que han creído que el ejercicio podría disminuir la capacidad del sistema de defensa del organismo contra enfermedades. Esto se conoce como efecto inmunosupresor, pero por el contrario, se pudo comprobar en parte de la literatura revisada que más bien el ejercicio podría ayudar a que las células que defienden al organismo se fortalezcan. Por ejemplo, se tuvo evidencia de que el ejercicio aeróbico de intervalos aumentaba la cantidad de células CD4, que son parte del sistema inmunológico. Entre otros beneficios, se encontró que el ejercicio aeróbico continuo mejoraba el consumo de oxígeno, que es un indicador de buen funcionamiento del sistema cardiorespiratorio. También se observó que el ejercicio aeróbico continuo mejoraba la percepción de calidad de vida de estas personas. También se observó que el ejercicio de fuerza mejoraba el consumo de oxígeno, la fuerza y la calidad de vida. En síntesis, la práctica de ejercicio aeróbico o de fuerza o su combinación es recomendable y beneficiosa para las personas que viven con el virus de inmunodeficiencia humana. Este virus, con el tiempo, puede causar el síndrome de inmunodeficiencia adquirida o SIDA. Por tanto, realizar ejercicio aeróbico o de fuerza o ambos, antes de que se manifieste el SIDA, puede favorecer la salud y calidad de vida de estas personas y extender su expectativa de vida. El movimiento es ciencia. Todos y todas, sin distingo de edad, de sexo o de otra índole, tenemos derecho a ponernos en movimiento con placer y seguridad. Si desea más información, visite nuestra página web www.edufi.ucr.ac.cr Radio Universidad y la Escuela de Educación Física presentaron En Movimiento Radio Universidad y la Escuela de Educación Física presentaron